Muchas gracias Andredita, fuerte las palmas para ella, ¿dónde está la barra de nuestra candidata número uno? Andrea, ella tiene 17 años y en la actualidad está estudiando en la Universidad Católica San Pablo la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias. A ella le gusta mucho la música y por supuesto también le encanta ir al cine y tiene como hobby principal la lectura. Es nuestra candidata número uno, Andrea Corrales Ramos. Muy bien, también presentamos a Onelia Molina Quequesana. Aplausos para Onelia también. Con esos aplausos hay que hacerlas entrar un poquito en calor, porque sabemos que está haciendo un poquito de frío aún en Arequipa. Pero ellas ya están listas para el verano 2017. Por allá tenemos nuestro público VIP, los chicos que también están observando a cada una de nuestras candidatas a Miss Turismo 2016. Onelia tiene solo 18 añitos. Y por supuesto también le encanta escuchar música. Le gusta entrenar, se nota, se nota que le gusta ir al gimnasio. Invitamos ahora a la candidata número tres, vamos a invitar a Pasarela a Pamela Mascaraqui Zúñiga. Fuerte de las palmas para la candidata número tres, la bellísima Pamela. Ella es guía oficial de turismo, le gusta mucho bailar, le encanta también el deporte, exactamente, le gusta el vole. Y por supuesto también le encanta lo que estamos viendo, le encanta mucho la pasarela, le encanta también modelar. Recordar también a todos que estos hermosos bikinis vienen gracias a la boutique solo tuya. Y a nuestra candidata número tres, Pamela Mascaraqui Zúñiga, con tan solo 22 años de edad. Ella también quiere ser nuestra Miss Turismo 2016. Bellísima. Muy bien, ahora damos la bienvenida también a Geraldine Ramírez Vera. Aplausos para Geraldine. Y Geraldine tiene 20 añitos. También le gusta, pues le gusta nadar y se nota, ¿no? Se nota, Paddy. Tú lo puedes apreciar a ustedes también. Bien, muchísimas gracias nuevamente a la boutique solo tuya. Ustedes también van a poder escoger los lindos bikinis que van a poder lucir en este verano 2017. Muchísimas gracias también a cada uno de los auspiciadores que se hacen presente como la boutique solo tuya. Es cierto, también agradecer la presencia de todos ustedes. Veo en su mayoría público masculino. Extrañamente, el público masculino. Y yo sé que ellos también van a aplaudir mucho a la candidata número 5. Ella es Carla Rosas Marín, a quien recibimos con fuertes palmas a nuestra candidata número 5. Ella tan solo tiene 19 años de edad. Y por supuesto, ella estudia en la Universidad San Martín de Borges, la carrera de Derecho. Le gusta mucho salir a bailar con sus amigas. También tiene como joven principal la lectura. Y nuestra candidata número 5, nuestra bella Carla Rosas Marín. Muy bien, ahora invitamos a Noalit Gómez Campos. Fuertes los aplausos para Noalit. Noalit tiene 17 años. Y le gusta también bailar, cantar. Le gusta modelar y lo están viendo en este momento en la pasarina. Noalit también está, pues, muy ansiosa de poderse llevar el título a Miss Turismo 2016. Muchísimas gracias nuevamente a la boutique. Solo tuya son los bikines que están luciendo cada una de las chicas. Seguimos con la siguiente candidata, Javi. Exactamente, mi bella Mari, bikines espectaculares que nuestras bellas candidatas están luciendo. Voy a invitar ahora a Pasarela, a la candidata número 7. Es María Fernanda Arevalo. Ella tiene tan solo 18 años de edad, está estudiando totalmente hotelería y turismo en el Instituto del Sur. Y tiene como hobby el paseo, también le gusta leer y, por supuesto, tomar fotografías. Es la bella, nuestra candidata, María Fernanda Arevalo Bayón. Ahora damos la bienvenida a María Vanessa Llana Paz. Aplausos para María Vanessa también. 19 años. Le gusta ir al gimnasio también, escuchar música, leer. Cada una de ellas luciendo estos hermosos bikinis. Gracias nuevamente a cada una de las personas de distintos canales de televisión, de distintos medios que también se hacen presente esta noche. Y luego vamos a poder ver las diversas fotos de cada una de las candidatas. Exactamente a nuestros amigos de la prensa. Muchas gracias por estar presente en esta noche también y rebotar todas las actividades, ¿verdad? En el mes de turismo de la Municipalidad Provincial de Arequipo. Vamos a invitar ahora a nuestra candidata, Andrea Alejandra Gamarra Becerra. Ella tiene tan solo 23 años de edad y está estudiando actualmente ingeniería de sistemas en la Universidad Católica de Santa María. Tiene como Codil, Er, Ir de Coplas y por supuesto también el Nado. Es nuestra candidata, Andrea Alejandra Gamarra Becerra. Muy bien, ahora recibimos a Dalma López de Nero. Fuertes aplausos para Dalma. Ella tiene 18 añitos. Le encanta modelar también. Leer, bailar, porque han podido ver también ahí la coreografía que han podido realizar hace instantes nuestras 10 hermosas candidatas. Nuevamente agradecer a cada uno de los auspiciadores. Muchísimas gracias a Rutil Solocuya, quien ha brindado estos hermosos bikinis a nuestras candidatas. ¿Listas ya para el verano? Que se acerca, falta poquito, Javi. ¿Estás listo? Nosotros todos los varones estamos listos y preparados para poder apreciar la belleza de la chica, ¿verdad? Y más adelante también se nos viene más salida con estas 10 bellas candidatas. Ya lo saben.